El gobernador del estado de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, realizó su gira por el municipio de Cozolacaque, Veracruz, en la cual presidió el 146 aniversario de la gesta heroica del 18 de octubre. Como primera autoridad, la alcaldesa Gladys Merlin Castro llevó a cabo una ceremonia en honor a Martín El Ancero, a quien le fue depositada una ofrenda floral. Asimismo, la alcaldesa distinguió al gobernador Fidel Herrera con la medalla al mérito Martín El Ancero, por su extraordinaria labor. Teniendo hoy como testigo la imagen de nuestro ilustre Martín El Ancero, nuestro héroe local, distinguen a Fidel Herrera Beltrán con la entrega de la medalla al mérito Martín El Ancero, al hombre extraordinario que ha edificado y engrandecido con trabajo, amor y cercanía a su pueblo, y a quien ha puesto un en alto el nombre de Veracruz. Fue aquí en Cozoleacaque, en 1864, que las tropas de invasión fueron enfrentadas por el valor y el amor a su tierra y a su patria de los de Cozoleacaque. Continuando con su recorrido por el sur del estado de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán entregó uniformes a los elementos de la Policía Intermunicipal e instrumentos musicales al COBAEP 08, así como la entrega de un importante paquete de obras sociales, cuya inversión asciende a más de 47 millones de pesos provenientes de los recursos de la bursatilización. Señor Gobernador, los Cozoleacaquenses somos un pueblo orgullosamente indígena, ricos en cultura y tradiciones. Portamos un hermoso traje típico que nos da identidad. Preservamos nuestra lengua materna, la náhuatl. Presumimos nuestra riqueza gastronómica, el popo y los tamales. Somos mujeres y hombres fieles que saben reconocer a los hombres sencillos, que con pasión por lo que hacen y sensibilidad social han contribuido al engrandecimiento de su pueblo. Posteriormente, el Gobernador del Estado se trasladó a la inauguración de la carretera Minatitlanco a Zahualcos, misma que fue encarpetada a lo largo de 20 kilómetros. Señor Gobernador, sea usted bienvenido a estas tierras del sur. Y a nombre de las familias minatitlecas que comparten esta vía de comunicación, le agradecemos esta obra como todas las que ha hecho por Minatitlan. Gracias Gobernador, en este caso, esta carretera es por la seguridad de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestros padres. El Gobernador Fidel Herrera, en compañía de los alcaldes del sur de Veracruz, realizaron el corte de listón para dar por inaugurada esta importante vía de comunicación en el sur del estado de Veracruz. Con información de José Girón para TBS Noticias, tvsureste.com